Amiguita por favor Es muy lenta, esa arma es super lenta Claro Pero si a larga distancia sobre todo Cuando sabe donde nos viene Es a partir de unos 5 o 6 metros Hace el full daño De cerca hace poquito Tiene que volar un poco Vamos del tirón abajo Vale Si ya tienes el drop Lo tienes que hacer es ir a Uplay Que es donde es la plataforma Y ya esta, te tienes que poner en juegos no instalados Hyper escape Test test Y si, podes votar lo que nos pase Tanto a mi como a toda la gente que este en la partida Voy Voy Golpazo aquí Vale Tengo uno para ir conmigo Voy a ir al principio Otro más conmigo, vale Toma derecha amigo Toma derecha, para casarme Vale Ay que un puto salto no había este tío Hay más gente allí o que? Eh, ahí había uno, pero este no creo que vuelva a aparecer Ah, pero si Voy Voy Vale 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 Me ha reventado, esto es una hostia de vida Con mi cadáver ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? Voy a ver Voy eh, reanima tu, reanima tu si quieres Si Voy A la bola, a la bola A la bola Oye, voy yo, reanima pueblo No te preocupes Voy a empezar a caer ya con el escudo tío Lo sigo, vale Vale, muerto Pesadilla No, no, a la bola no Me he quitado mi metallito Vale, tengo aquí Reaper, vale He hecho minas, la cojo y la llevo Está doblado No hace mucho gracia el personaje este tío Ah, pues mira, os quedo aquí la rifle, vale, que en contra rifle Vale, voy para allá Vamos a revisar esto Vamos a revisar esto Vamos a revisar esto Vamos a revisar esto Si veis un invi Vale A voz para la gente A voz para la gente Grande que arranco, grande, gracias por dejarme algo Sorry, aquí tengo una munición Dejo dos Y el resto tiene dos Yo sí Ah, tengo control lleno Cógelo si querés A ver Nada, es que iba a coger uno y digo Voy a por el otro Ah, pues tampoco Me duele Me duele Me duele A la derecha No sé... Sí, sí, lo veo Sí, sí, lo veo Si ves minas, avisad, vale Se acaban de cargar uno Muerto, buena Qué deleteada, muy buena Otro aquí, otro aquí, otro aquí Se ha metido Se ha metido Buertísimo, vale Ahí va Hay más gente Eh, escudito ¿Getting a spice here? Sí, ahí, 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 ahí... Ahí en el edificio, gente Ok Ostia, me he confundido ¿Hay minas ahí abajo? No, ¿no? Son ellos. Son ellos. Allí, vale. Buenísimo, ha muerto. Voy a tirar con el peca de nadie, ¿y tú? Con el peca de matarlo. ¿Has hecho más pasos? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Tengo uno aquí. Sí, aquí en el tejado. Hay dos. Muerto este. Vaya, ahorita desgracia, Pablo. Buenísimo. Ha habido otro arriba, creo. ¿Dónde está? Estaba por aquí antes, no sé si es el último que se ha tirado, que podría ser. ¿Qué lleváis? ¿Vos suelos de habilidad? Tengo escudo y necesitaría mina. Tengo... bueno, podéis apelar abajo a la izquierda. Tengo golpazo e invisibilidad. Yo tengo golpazo y escudo, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, bola allí. Vale, sí, lo veo. ¿No acerco? Están disparando, sí. Hay tres o cuatro que se han dejado. Sí, sí, tranqui, tranqui. Vale, tengo gente conmigo, ¿vale? Aquí atrás, donde hemos vuelto. Vente, 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 vente. Vale, tengo gente a la izquierda. Dos, tío, ¿vale? Vale, están hechos más cerca, así que le vamos a eso, no sé. Lo que quieras. De hecho, me voy a cambiar de edificio porque tengo gente conmigo. Vale, sentifico el debajo. No sé si me ha disparado el que he matado. Me han tirado las balas, ¿eh? Tengo gente conmigo, ¿vale? Vale, vale, escudo, tío. Voy para allá. No pasa nada, me escapo, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. Por eso llevo una derecha a la gorda. Sí, sí, voy a poner... No hay presión. No hay que ir debajo, estaba debajo. Aquí. Aquí. No llega a hacer un rullete. Eh, tras mí a uno. Aquí. Aquí uno. Eso he tocado. Un toque, ¿vale? Buenísima, gracias. Invisibilidad, ¿vale? Ahora voy. 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 Me lo pego arriba. Vamos más arriba. Buenísima. Sí. Estoy cagando. Tiene escudo, tiene escudo. Buenísima. Buenísima. Muy buena. ¿Gering Espice? Eh, allí. Deberías de esa colmita abajo, ¿vale? Ahí tiene que estar todo. Invisibilidad, Reaper creo que hay... Sí. No. No. Ahí la tiene de tope. No. No, sí. Se va bien. Una bola al fondo, ¿vale? Marcaos. En ese edificio. Ahí arriba, ahí la bola. Vale. Un hit, un hit, un hit. Está muy tocado, muy tocado. Muy tocado. Está conmigo, ¿vale? Vale. El Pelépre aquí ayuda. Muerto aquí uno. Mira, por eso me lo... Mira, ayuda, ¿vale? Vale, tanqueo. Vale. Me dispara a otro, me dispara a otro. De este, doscientos. Sí. Te muero. Te caigo encima. Y salta, muere. Vale, muy buena. Buah, qué pena. Buenísima. Con vaso, muy buena. Otra ripia. Ah, tenéis atrope. Vale, nada. Aquí. Lo veo. Ocadísimo ha muerto. Vale, muerto. Muy buena. Voy a curar un poco, ¿vale? Sí, curo, curo. Pongo el cura ahí arriba. Vale, un hit debajo, ¿vale? Muerto. Vale, un hit debajo, ¿vale? No, me ha matado. Está en la esquina, está en la esquina. Son dos, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Una mía, tío. Buenísima. Falta otro, son dos. El otro... Vale. Animar, animar tu rueda. Vale. Vale, síguelo tu carranco. Buenísima, voy. Bueno. Tengo dos, tengo dos. Camino. Estoy con invi, estoy con invi, estoy con invi. Vete. Uah, deletea, ¿eh? Vale, tío, carranco. Tiro vida ahí un poquito para que la vayas curando. Se mató. Está una hostia de vida, tío. Voy a poner uno, pero vamos. Está uno ahí en una hostia de vida. Se ha pirao, ¿eh? Vale, no te quitamos. Pase, puedo revivir aquí. Revive. Pero hay dos. Está soplao. Y dejarme ahí. Se ha ido, se ha ido para arriba. Sí, sí. Voy yo. Recuerda tú, ¿vale, Pablo? O sea, perdón. Define tú. Ponga esto. Viene al edificio ahora, por lo menos. Sí, vente, vente por las salas de estabas, ¿verdad? Sí, aquí. Por aquí. Vente aquí, gente aquí en este edificio. Bueno, necesito coger mis cosas. Ven contigo, Pablo. Arriba. Escucho. No, es verdad, que no tengo espacio. Ya, subo. Sube. Yo subiría arriba del todo. Sí, me ha pillado altura. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. Lo veo. Vale, buenísima. Hermano, a ver si va a... Uno de tres, ¿eh? Otro aquí. Vale, va para ti, Pablo. Uno. Uno va en mi edificio, ¿vale? Aquí, un buen en principio. Un momento, ¿vale? Otro, otro, otro. Otro queda aquí. Allí otro. Si hubiese un golpazo, veis algo. Vale. Vente aquí. Ese está aquí, eh. Me ha hecho ver una aquí, sí. Mucha gente aquí. Sí, se me ha hecho escuchar un... Eh, lo veo. Por aquí queda un. Por aquí queda un. Eh, lo veo, aquí. Detrás del coche, se va. Dos, tres, dos o tres me voy para... Vale. Vale, vale, te cubro. No lo veo. ¿Dónde se ha parti por abajo? Ok, al fondo. Al fondo. Al fondo ahí, ¿eh? Tiene el rifle, ajito. ¡Tiene el rifle, ajito! Vale, vale, te cubro. Ahí se tira. Podemos irnos si queréis aquí arriba, por la plaza. De hecho, cierra ahí. ¿Subimos arriba o queréis? Sí, sí, sí. ¿Para aquí? Buenísima, muy buena. Otro más, otro más. Aquí, en el edificio. Uno más detrás, ¿eh? Detrás mía uno. Muere. Vale, me pongo cubierto. Tanqueo, ¿vale? Tanqueo. Tanqueo un poquito. Ese muerto. Vale, muerto. O tenía otro más, ¿eh? Vale, muerto un poquito. Vale, cura curándose. Otro aquí, otro aquí. Deliciado. ¿Se ha muerto? Sí, vale. Voy a lutear un poco. Colpazo. Colpazo tienes ahí, ¿vale? Vamos muy bien, tú. Vamos muy bien. Cuatro premades, ¿vale? Son 270 metros. Son 270, rubio. Ah, no. ¿Invisibilidad tenéis? Sí, a tope, vale. Bola, bola. Bola, sí. He batido el pavo. Es muy tocado, muy tocado, muy tocado. Hostia, ojito que vamos por el medio, ¿eh? Gente, derecha. Dos, ¿eh? 80. A una hostia, tío. Vale, entonces os doy la vuelta, ¿vale? En mi dirección van dos. Muerto uno. Detrás, carranco, detrás, detrás. Vale, nos veo, ¿eh? Vale, uno con el escudo va a tope. Me duele. Vale, voy para allá. ¿Dónde va a venir? ¿Dónde va? ¿Dónde va a venir? ¿Dónde va? ¿Dónde va a venir? ¿Dónde va? Por aquí veo uno con Invis. Allí, vale. Hay un pavo ahí detrás. Por aquí. Arriba, arriba, arriba. Lo veo. Los sectores están empezando a colapsar. Es invisible y se va para abajo. Se dejó de esta zona también, ¿eh? Sí. Va a haber que moverse ya. Necesito balas, tío. No tengo muchas. Vale, nos están viendo y nosotros a ellos también. Vale. Ah, no. Ha sido porque me he comido una. El coche, vale, vale. La armita. Vale, pero si ustedes subís aquí arriba, ¿eh? Sí. No, pero no llegan ni de coña. En dos, en dos. Sí. Tiene que haber cosita. Es verdad, tú. Sí, sí. Vale, me he disparado de este por allí, ¿vale? No sé realmente a dónde. Vaya mochón me han metido. Vale. Arriba el todo, en movimiento. Vale. Hijo de... Tengo un revive cerca. Tengo revive detrás a 90 metros. Si queréis. Sí, pues márcame si queréis. No, se va a quitar. No, se va a quitar. Eh, márcame. Abajo, 30 metros. Ah, mira, aquí. Me estoy subiendo. ¿Dónde? Ahí arriba, vale. Sí, segunda planta. Vale. Menos mal, porque si llegase a donde estabas tú, digo, ahí está más muerto que... No, 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 no. No, no, no. Vale un minuto, en principio. Aquí. Aquí, en el tren. Vale. 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 A ver cómo subo arriba. ¿Dónde has ido exactamente? ¿Lo sabes? Sí, en el edificio gordo este. Sí, ya se ha tirado, ya se ha tirado. ¿Se ha tirado? Sí. Uno aquí abajo. Pero no tengo habilidades, eh. Necesito matarla. ¿Lo han matado? Vale. Pues si tienes habilidades. Vale, 80, 80, 80 es tuyo. Váblete. Voy. Voy contigo. Aguantale. Se está curando, se está curando. Lárgate, lárgate, lárgate. Te sigue, eh. Guay va, deleteada guapa, eh. Sí, hay que matar. Otro más detrás, Vito. Otro más detrás, Vito. Muerto este, otro más detrás, uno más detrás, vale. Se come en principio la mina. Buenísimo. Se puede animar, eh. Voy. Voy yo, Kurt. Vale. Te tiras, te tiras. Lo veo. y si me quedan los últimos muy buenas hubiera que muy bien puedo seguir ganando muy bien seguidas si vale tú 13 13 bajas a asistencia oa una locura han sido 26 30 y 32